El presidente de la subdirectiva Uso Barranca Bermeja, Daniel Sosa, se ha pronunciado ante lo que significa para el país y particularmente para Barranca Bermeja, 100 años de la industria del petróleo. Este primer centenario de la industria deja una reflexión profunda en lo que en términos de responsabilidad social ha significado la industria en estos primeros 100 años. Como organización sindical nosotros no compartimos, por ejemplo, que un corregimiento como el centro no tenga vías terciarias, no tenga escuelas dotadas, no tenga un hospital dotado para atender la gente, no tenga una ambulancia para traer a un enfermo a la cabecera municipal, no tenga su principal vía pavimentada. Para este dirigente sindical es de advertir que esta industria no durará otros 100 años y que el mundo va camino a las energías limpias. Creemos que otros 100 años es muy difícil que la industria pueda existir. Hay una realidad mundial. El mundo va en dirección a todo lo que tiene que ver frente a una transición energética, frente al cambio en la matriz energética del mundo. En suma, el dirigente de la USO reclama una mayor inversión social del Estado en territorios como el Magdalena Medio, donde nació la industria del petróleo en Colombia.